Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Aunque Afra Saracolou se hizo un nombre con su éxito en su carrera como actriz, llegó a la agenda con el difícil proceso que ha vivido recientemente. Saracolou se vio sacudida por el diagnóstico de cáncer de un ser querido, y en este proceso, atravesó una gran lucha tanto por su familia como por ella misma. El apoyo y la determinación que dio a la persona que luchaba contra la enfermedad revelaron lo fuerte y decidida que era la joven actriz no solo bajo los focos, sino también en la vida real. Afra hizo una declaración sobre lo que vivió y sintió durante este difícil periodo y lanzó mensajes llenos de esperanza a sus fans. Con las palabras, venceremos a la enfermedad, nunca nos rendiremos, se convirtió en una gran fuente de moral tanto para su familia como para sus seguidores. Afra Saracolou abrió una nueva página en su vida cuando a uno de los miembros de su familia le diagnosticaron cáncer. La bella actriz, que al principio se sintió conmocionada por esta noticia, se recuperó en poco tiempo y se embarcó en una gran lucha para mostrar su apoyo a sus seres queridos. Afra compartió su profunda preocupación como madre de la persona que lucha contra el cáncer y su convicción de que ganarán esta batalla con una fuerte voluntad. Los familiares y amigos de Afra, que no se separaron de ella durante este difícil periodo, expresan lo fuerte que es la joven actriz y cómo superó este difícil periodo con agradecimiento. La enfermedad del ser querido de Afra Saracolou se manifestó con algunos síntomas simples al principio. La persona consultó a un médico debido a síntomas como dolores de cabeza, debilidad y pérdida de peso, y se sometió a una serie de pruebas. Los resultados de las pruebas dieron una noticia que conmocionó profundamente a su familia y a Saracolou, un diagnóstico de cáncer. Tras esta noticia, Afra escuchó entre lágrimas la información dada por el médico y recibió información sobre el proceso de tratamiento de su ser querido. Inmediatamente después del diagnóstico, Afra y su familia tomaron medidas rápidas. Decidieron iniciar el tratamiento en uno de los mejores hospitales de Turquía. El proceso de tratamiento fue muy agotador tanto física como emocionalmente. Sin embargo, Afra nunca dejó de estar con su ser querido. Cada vez que tenía la oportunidad desde los platós, corría al hospital, tanto para moralizarle como para intentar superar con él este difícil proceso. Aunque Afra se desgastó emocionalmente en este proceso, intentó mantenerse fuerte con sus publicaciones en sus cuentas de las redes sociales. Saracolou, que lanzó mensajes llenos de esperanza a sus seres queridos, nunca perdió la fe en que su amado superaría el cáncer. Aunque la actriz, que siguió trabajando durante este periodo, tuvo dificultades para compaginar su vida profesional y su vida personal, siempre consiguió mantener una postura positiva. Saracolou describió el difícil periodo que atravesó en una rueda de prensa con las siguientes palabras, este ha sido el periodo más difícil de mi vida. Es muy doloroso ver a alguien a quien quieres luchando contra una enfermedad así. Pero nunca nos rendiremos. Juntos somos fuertes y creo que superaremos la enfermedad. Todos debemos apoyarnos y animarnos durante este proceso. El cáncer no es solo la lucha de una persona, sino de toda la familia. Las declaraciones de Afra tuvieron una gran repercusión tanto en la prensa como en las redes sociales. Sus fans y seguidores apreciaron la postura madura y firme de la joven actriz en este difícil proceso y la colmaron de mensajes de apoyo. Los fans de Afra expresaron que rezaban para que su ser querido superara esta enfermedad y que estaban con Saracolou. La familia de Afra Saracolou también se preocupó de permanecer unida en este difícil proceso. Para mantener alta la moral de contra el cáncer, la familia de Afra empezó a pasar más tiempo con sus seres queridos y a darles apoyo emocional. Tener un vínculo fuerte entre los miembros de la familia hizo que este difícil proceso fuera un poco más fácil. El tiempo que pasaban juntos daba moral a sus seres queridos y les infundía esperanza. Saracolou también expresó lo mucho que le cambiaron sus experiencias durante este proceso. Nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar algunas cosas en nuestras vidas. Ahora pasamos más tiempo juntos, valoramos más las pequeñas cosas, y lo más importante, nos queremos más. Cada día, cada momento es precioso, dijo, expresando que su compromiso con su familia aumentó aún más durante este periodo. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.